y bienvenidos a otro vídeo en el canal de miguel latino hoy vamos a estar en la ciudad de vallejo california tratando de sobrevivir con un dólar así que vamos a ir a diferentes restaurantes comprar diferentes platillos para ver qué nos pueden dar por tan solo un dólar no olviden dejar su like suscríbanse comenten hagan todo lo que ustedes quieran pero hagan algo así que acompáñenme vamos a ver bueno vamos en camino al primer restaurante y ver qué podemos sacar con un dólar ahorita nos tocó venir a jack in the box y vamos a comprar algo con un dólar ahora tenemos un taquito y una salsita que nos ha costado aproximadamente 97 centavos nos sobraron tres centavos lo logramos y vamos a ver qué es lo que contiene este taco este taco como podrán ver tiene su lechuguita su quesito su carnita y su salsita le vamos a poner la salsita y vamos a ver qué tal sabe la cosa para ver me costaba 97 centavos está rico aquí lo puedes comparar como un taco de asada o qué pues la neta es una mancha mojadita con carnita dentro lechuga y todo ese pedo y frita después eso ok eso ese fue el lugar número uno no está mal ahora vamos a ir a otro restaurante en el que vamos a tratar de comprar otro platillo por un dólar a habla español disculpe que me puedo comprar con un dólar híjole nada bueno qué me puede dar por un dólar una papa dos papas lo que sea que me pueda dar por un dólar sin taxes llama los taxes incluidos quiere unas papitas lo que sea que me pueda por un dólar sí perfecto gracias un dólar un dólar muchachos gracias un dólar me ha jugado bueno hemos conseguido esto por un dólar y cuánto crees que cobren por eso con unos 250 mínimo uno dos o tres no hay ganes un dólar me encantan las papitas mejor que o men cuesta mejor las de wendy's o las de mcdonald's vamos a ir a mcdonald's a ver que nos da ya le agarramos papita mijo estamos en otro restaurante que es taco bell vamos a ver qué podemos sacar con un dólar hola si buenas tardes habla español que me puede dar con un dólar un dólar si tengo el 50 burrito con un dólar pero ya con cinco en taxes todo incluido o como es que nada más tengo un dólar me le puede sacar como la carne y dejármelo en un dólar ok muchísimas gracias un dólar un dólar gracias si está bien con la salsa de la que esté mejor de la que está me recomiendo entre más pique mejor muchísimas gracias un dólar y eso que decían que nunca iba a servir para nada ok eso me han dado un burrito no sé si me la haya sacado la carne porque le dije que me la sacara para que me cobrara un dólar pero se mira muy bueno un dólar muchachos un dólar oh shit le puso fritos wey no mames creo que me cambio la carne por fritos wey jajaja vamos a ver cómo está la cosa vamos a ver cómo está el asunto me quemé el hocico pero está rico el burrito jamás en mi vida había probado un burrito con fritos adentro la primera vez está de poca madre y estaba por un dólar me han dado esto creo que no me le puso carne pero es que yo le dije le dije hey pues es que si cuesta uno y algo yo nada más tengo un dólar y me dijo ok no te preocupes y me lo dio por un dólar de un 1 a un 10 le doy un 10 porque tiene es bueno bonito y barato hello hello si habla español disculpe que puedo comprar con un dólar una galleta una galleta ok eso es lo más que puedo comprar con un dólar no me puede dar como la carne sin pan o algo así pues nada más tengo un dólar pues entonces dame la galleta no hay problema según me hizo descuento por una galleta vamos a esperar toda esta cola cabrón pero hey un dólar me no me quisieron juquear me es que era vato era vato era vato y yo era vato y dijo sabes que no ni madre es perro no trabaja y las señoras si se compadecieron y no i'm pretty sure que tienen hijos dijeron este pobrecito no me pago un taco verdad y me juquearon cabrón un dólar una galleta una galleta si yo pensé que me dijo one petty y dije que una galleta por un dólar y me ha sobrado una cora saludos a la cámara no mas es una galleta un dólar se me puso cabrón pero porque me estas robando un dólar bueno me costo 69 centavos 70 centavos y pues es todo lo que pude comprar en mcdonalds con un dólar ay pero la cookie esta esta suave esta buena un dólar un dólar un dólar un dólar disculpa gracias y que vas a agarrar wey estoy viendo wey trece cinco tres dólares no mames no mames van a darle un dólar wey disculpa no no encuentro nada aquí en un dólar no tienes tacos por un dólar no tienes tacos por un dólar alcohol por un dólar ay yo no soy un alcohólico pero ok vale ya vamos a tomarnos un pinche trap me dieron una chera por un dólar wey me dieron una chera por un dólar wey la verdad traté de sacarles un tacón pero hey que si no me hicieron el paro cabrón un dólar fondo 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 un dólar un dólar bueno muchachos hey esto fue una aventura que jamás pensé que iba a ser así con un dólar fuimos a cuatro restaurantes y con tres sesenta y no sé cuánto me he puesto y me he llenado porque me han huqueado así que hey déjenme saber si les gustó el video déjenme en los comentarios les gustó o no les gustó lo que sea pongan en los comentarios denle like al video todo lo que sea que les haya parecido o algo lo que se les venga a la mente cuando miren mi video pongan en los comentarios y nos miramos en el próximo 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 a